Yo siempre cuento que a mí, por ejemplo, me apasionaban los videos que pasaban de Jacques Cousteau, de su viaje con el calypso y hacer biología marina. Bueno, y sin duda influyó en el hogar que mi hermano siguiera una carrera científica, mi hermano es químico con orientación biológica. Teníamos un tío que era químico también y una prima por el lado de mi mamá también, dos primas químicas. Así que por los dos lados alguna influencia he recibido. Pero paralelamente a mí siempre también me gustó la música y siempre me he dedicado a la música y siempre sigo cantando, canto en un coro, pero siempre tocaba el piano, la guitarra, el charango, el cuatro, digamos. Y tuve un momento de duda de qué dedicarme, si a la música o a la biología. Me acuerdo que cuando estaba terminando quinto año, mi hermano me llevó a conocer la facultad y me fascinó. Y dije, sí, acá, quiero venir acá. Y bueno, y a partir de ahí empecé Ciencias de Exactas, viniendo de una escuela normal, habiendo hecho un bachillerato pedagógico, nada que ver, mi primera orientación había sido ser maestra, como todas mis tías, mi madre y demás. Pero realmente después me apasioné con la biología. Empecé a trabajar en este instituto, que es el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde estaban más o menos en la mitad de la cara, tenía 20 años. Y uno empieza a trabajar un poco donde consigue. Entonces, el laboratorio donde yo me incorporé, trabajaba en la parte de inmunología, materia que yo no había cursado aún, pero me empezó a gustar. Y eso me sirvió para empezar a foguearme en el trabajo de laboratorio en sí. Así que cuando me recibí yo ya tenía algunos antecedentes, algunos trabajos presentados en congresos. Pero a partir de ahí, después que me doctoré e ingresé a la carrera de investigador científico, quise dedicarme a un tema que tuviera más que ver con los otros grupos de investigación del instituto, que gran parte trabajan en la parte de reproducción. Y entonces empecé a investigar sobre inmunología de la reproducción. Y eso me llevó a un tema que es el tema principal del laboratorio desde hace ya casi 30 años, que es la endometriosis, que es una enfermedad sumamente común en las mujeres durante la edad reproductiva. Se define como la presencia del tejido endometrial, o sea el tejido que recubre el útero, por fuera de la cavidad uterina. Y ese tejido responde a las hormonas sexuales igual que el tejido uterino, o sea que crece en cada ciclo menstrual y después se desangra como una menstruación normal, con la diferencia que no tiene por dónde ser evacuado. Entonces ese tejido produce focos, lo que nosotros llamamos focos o lesiones endometriósicas, que van creciendo, van produciendo focos inflamatorios, que sangran y que pueden seguir diseminándose por otras partes del organismo. Y básicamente los síntomas principales son los fuertes dolores, que a veces son inhabilitantes. Hay chicas que se desmayan por la calle o que no se pueden levantar de la cama durante dos o tres días. Y la complicación principal es que si no es tratada a tiempo, digamos, si no es diagnosticada y tratada a tiempo, eso puede llevar a la infertilidad. Es algo que si bien no tiene cura, es una enfermedad benigna, pero se puede controlar y se puede evitar que esto siga progresando y se lleguen a lesiones que pueden ocupar toda la cavidad abdominal y tomar los ovarios y empeorar la calidad de los ovocitos y producir infertilidad. Pero es una enfermedad que ha sido descrita, hay papiros egipcios de 1800 años antes de Cristo, donde la describen exactamente los síntomas, las características fisiológicas, histológicas y demás. También hay escritos en la India. Pero ¿qué pasaba? Ya desde aquel entonces se consideraba que los fuertes dolores menstruales eran normales y que era el precio que había que pagar por ser mujer y que se iban a pasar cuando no tuviera hijos y que había que aguantarse. O que una estaba particularmente alterada y que por eso le dolía. Rosa Inés, Barañao y yo estamos relacionadas por un órgano en común que es de lo más femenino y que es el endometrio. En mi caso yo trabajo tratando de entender qué es lo que pasa con lo que no se ve, que serían las moléculas que están adentro de las células que constituyen al endometrio. Bueno, nosotros tenemos el orgullo de ser el primer y hasta hace muy poco el único laboratorio que se dedicaba al endometrio en el país. Ahora somos dos laboratorios, este y el laboratorio de la doctora Merezman, que fue mi becaria y formó parte de nuestro grupo. Y de hecho seguimos en colaboración con subsidios, becarios y demás. Y ahora están empezando otros dos grupos en el país a estudiar, un grupo en la Facultad de Medicina y otro grupo en San Luis. Una de las principales líneas en las que estamos trabajando tiene que ver con entender cómo regula la producción de todas sus funciones el endometrio. En particular en nuestro laboratorio, desde hace mucho tiempo, en principio empezamos estudiando qué pasaba con este ambiente abdominal o peritoneal que no eliminaba ese tejido que aparecía en un lugar que no correspondía. Y vimos que había alteraciones en el sistema inmunológico, que no era capaz de eliminar ese tejido extraño. Pero ya desde hace unos años, nuestro foco es tratar de encontrar tratamientos de origen natural, de estos que se usan como suplementos dietarios, que aparentemente no tienen contraindicaciones o efectos colaterales, que son mucho más económicos. Entonces, hemos hecho ya varias investigaciones. La doctora Analia Ricci hizo su tesis en dos productos naturales, como son el resveratrol, que es básicamente derivado de las uvas rojas, en el vino hay resveratrol, frutos rojos en general, también en nueces, almendras y demás. Y el compuesto activo del té verde, que es lo que llamamos EGCG. ¿Hacia dónde va mi investigación? Bueno, continuar con estos estudios de compuestos naturales. Les aspiro a que lleguemos a que las pacientes puedan tener una opción de tratamiento que sea más económica, que no tenga efectos colaterales, que realmente sea efectiva, que permita la fertilidad y en lo posible que sea un producto de origen nacional. Rosa Inésio es una mujer muy solidaria y siempre está dispuesta a colaborar, sobre todo en programas del tipo como los que va a realizar dentro de poco, en relación a la difusión de cómo se puede manejar el tema de la endometriosis, por ejemplo. En ese sentido, me parece que nos hace falta, digamos, como a los investigadores salir de los laboratorios y acercarnos a las preguntas de la gente. En ese sentido, ella lo hace desde ese lugar, desde, digamos, de acercar su conocimiento e intercambiar con los pacientes. La teoría actual es que si la endometriosis hubiera sido una enfermedad masculina, ya se sabría y se hubiera diagnosticado mucho tiempo antes. Entonces, es tan así que nos hemos acostumbrado a que los dolores son normales y más, que se tarda en diagnosticarlo entre 7 y 12 años. Entonces, eso puede ser ya tarde, porque en general, ¿cuándo van a la consulta las pacientes? Cuando tienen problemas de fertilidad. Y por ahí, podrían haber evitado esa infertilidad si se hubieran tratado a tiempo. Hay tratamientos que son sumamente caros. No solo la cirugía, sino los tratamientos hormonales. Hay algunos que son sumamente caros. Actualmente no son cubiertos por el gobierno, pese a ser una enfermedad crónica. Nosotros, desde la Sociedad Argentina de Endometriosis, hemos presentado ya varias veces proyectos para que sea considerada una enfermedad crónica. que le cubra el tratamiento. Porque además, una cosa que se debe tener en cuenta, las pérdidas económicas que se producen por el ausentismo laboral son alrededor de 5 veces más grandes que lo que deberían invertirse para cubrir el tratamiento a todas las pacientes. A nosotros lo que nos pasa es que a nosotros nos llegan las muestras. No tenemos contacto con los pacientes. Tenemos líneas celulares, tenemos modelos en vivo en ratones, en ratas, pero no tenemos contacto con los pacientes. Y cuando hacemos estas charlas para nosotras y escuchar los testimonios y por todo lo que han pasado, algunas que les han diagnosticado cualquier cosa o les han hecho cirugías tremendas que se han salvado su vida de casualidad, eso es como que me da un mayor compromiso porque ellas están esperando que nosotras sigamos investigando y nos agradecen que sigamos investigando el tema. Me atraen los desafíos. Creo que como a todos los científicos, somos curiosos y buscamos desafíos para ir venciéndolos cada vez. Si no, la ciencia no avanzaría. Estamos en la biblioteca del Instituto de Biología y Medicina Experimental, la biblioteca USAI, y vemos acá algunas fotos de lo que eran sus anotaciones, de sus experimentos. Hay uno que es muy cómico, que dice que el perro no colaboraba porque no le estaba dando como él pretendía que le diera el experimento. En el subsuelo hay también una especie de museo de algunas cosas que quedaron de la época en que USAI fue el director de este instituto, el fundador y el director de este instituto. USAI era un lector voraz, un fanático de la lectura, y él no concebía el conocimiento sin la lectura y por ende sin las bibliotecas. Pero después la biblioteca tiene otro rol, que para nosotros es como un instrumento para ayudar a construir conocimiento. Y acá se producen muchas relaciones entre los científicos, entre los becarios. Acá vienen los becarios, vienen a veces los investigadores. La biblioteca es como un lugar de reunión y a la vez un lugar de tranquilidad. Muchos vienen a la biblioteca a estudiar, a corregir trabajos, a armar los gráficos que necesitan luego publicar. Y lo más lindo que se producen es cuando se encuentran de distintos laboratorios y comparten conocimiento. Pensá que yo hice toda la carrera durante el proceso militar. No había muchas opciones de salida ni de reuniones, así que hacíamos muchas reuniones musicales en mi casa. En aquel entonces también era común que uno de chico aprendiera a tocar la guitarra o el piano o el bombos. La música folclórica era algo común que los chicos aprendieran. Y bueno, también eso era la influencia familiar también de los dos lados, que perdura, porque también a mi hermano le gusta la música, a mis sobrinos, a mi hija. Digamos, eso lo hemos transmitido y no lo hemos dejado de lado nunca. Más hacia la mitad de la carrera me agarró una crisis. porque las primeras materias por ahí no son, son materias generales que por ahí uno no encuentra realmente lo que le gusta. Y me cuestionaba si seguir en biología o seguir haciendo música, pero dije, se pueden hacer las dos cosas. Así que vamos a ver. Y de hecho, sigo haciendo las dos cosas. La doctora Inés Barañao, que para nosotros es Inés, es una excelente persona, además como investigadora, pero es alguien que siempre está preocupada por lo que ella investiga llegue a la sociedad. Entonces, se ocupa, junto con otros investigadores e integrantes del instituto, de difundir lo que se hace en el instituto. Y bueno, el grupo de ella es muy diverso, son gente muy activa, muy buena gente, por supuesto, y muy aplicados con los trabajos, pues los ves siempre activos, haciendo, tratando de saber más, de cooperar con el otro. Y bueno, y hacen acá, en la biblioteca, hacen reuniones de difusión o hacen charlas, jornadas, donde siempre tratan de integrar al otro. Tuve la suerte de ingresar a un laboratorio que dirigía a una mujer, pero no era lo común. En todo el instituto, los laboratorios eran dirigidos mayoritariamente por hombres. Había dos laboratorios nada más dirigidos por mujeres, todo lo contrario a lo que pasa en la actualidad. y había un instituto muy reconocido, tal vez el más reconocido de agarración de Buenos Aires, donde no tomaba mujeres por la posibilidad de que se pudieran embarazar. y he trabajado con muchos en grupos de hombres particularmente misóginos que me respetaban y que porque además necesitaban mi aporte al trabajo. pero sacando eso terrible. Claro, es que por ahí uno lo tomaba como un piropo o como un algo que era común para la época. De llegar, por ejemplo, cuando yo hacía la tesis y que iba todo tres veces por semana a buscar las muestras de sangre de los pacientes diabéticos y que me dijeran doctora, para usted siempre va a haber una cama donde poder sacar sangre de un paciente. Y yo me reía porque necesitaba la muestra y decía pero eso era habitual. En los congresos es muy raro que haya mujeres exponer. Por eso cuando yo empecé a exponer en los congresos claro, está bien, yo empecé a exponer en los congresos ya era doctora pero era joven y el pelo largo era flaquita y usaba minifalda y cuando terminaba la charla por ahí las únicas que me habían escuchado eran las mujeres. Los hombres me preguntaban cualquier otra cosa que no tenía que ver con la charla y yo daba esas charlas desde que tenía 28 años a la fecha y ya era la doctora Barañao pero bueno después cuando me casé y empecé a engordar ahí empezaron a tomarme más respeto por ahí. estoy divorciada tengo una hija a punto de cumplir 24 años bueno yo canto en un coro que es muy divertido siempre cante en coros siempre canta con la guitarra por todos lados pero bueno cante en distintos coros la música la música para mí siempre fue como un medio de expresión para mí sobre todo en la parte de la juventud en la adolescencia creo que me comunicaba por la música más que nada y ahora y ahora es una manera de de vincularme con con otras personas el grupo que tenemos en el coro es un grupo muy compacto y muy estamos siempre en contacto entre todos tenemos varios grupos de whatsapp estamos constantemente comunicándonos y somos todos para uno y uno para todos así realmente fue un hallazgo el coro actual este es el lugar donde ensayamos con el coro provocanto nos llamamos así no por casualidad sino porque somos provocadores con nuestras canciones en general las canciones que cantamos son de rock nacional o canciones latinoamericanas con un cierto contenido también cantamos algunas canciones más pasatistas y algunas de folclore es una mujer que todo lo vive con mucha intensidad realmente es una persona muy bella muy solidaria su casa es el lugar de provocanto nos juntamos alrededor de su mesa un sábado un viernes a la noche para compartir siempre está dispuesta a escucharte y realmente es una persona muy alegre supimos que era científica desde el primer día porque cuando la presentó el compañero que la invitó nos dijo quién era y de dónde se conocían y la recibimos con los brazos abiertos porque además nos escuchó por primera vez en un concierto antes de empezar y cuando nos escuchaba lloraba entonces nos acercamos y le preguntamos si lloraba porque no le gustó o si lloraba porque la habíamos conmovido profundamente y fue una mezcla de las dos no, no fue que se había emocionado mucho con nuestro repertorio con la onda que le ponemos al cantar Inés pegó mucha onda con eso y ocupa un lugar fundamental y somos un grupo sumamente unido es un grupo que todos nos conocemos que sabemos la vida de todo de la familia si a alguien le pasa algo estamos todos ahí pendientes en verdad creo que las personas que se dedican a la ciencia son personas que se apasionan que se apasionan por lo que hacen hace falta mucha dedicación un gran sacrificio para eso y eso conlleva pasión está relacionado directamente con eso entonces cuando la vimos actuar en la vida y en Provocanto nos dimos cuenta que era un combo que pegaba perfecto con lo que ella es agua del río viejo lleva pero que está clara no íbamos pescando para vivir agua del río viejo llévate llévate hoy que está aclarando y vamos pescando para vivir no solo para las chicas que van a seguir una carrera científica yo creo que uno tiene que hacer lo que le gusta y que la carrera por ahí va a tener muchas materias que a uno no le van a gustar pero después uno va a encontrar su camino y va a encontrar realmente cuál es el área que le interesa investigar y es cuestión de perseverancia y no me saque el anillo ni el cielo la cruz del sur ni luz ni mirar de brillo que por las noches canta porque extraña su amor no le van a gustar